Tuxtepec, ciudad y cabecera del municipio de nombre idéntico, se localiza al noroeste del estado de Oaxaca, en los límites de este y Veracruz, situado en una especie de meandro o herradura de los muchos que forma el río a lo largo de su cauce, es el arranque de una extensa planicia que resulta de la prolongación de la sierra de Zongulica y la depresión de la sierra Juárez, como parte de la sierra madre oriental, conocida como llanora del sotavento o simplemente sotavento, geográficamente también se le puede ubicar como el punto nodal donde confluyen las corrientes líquidas que conforman el río Papaluapan, por lo que constituye la parte central de la cuenca del mismo río, el clima dominante es caluroso, con un periodo de altas temperaturas en el periodo verano-otoño, lo cual le proporciona una temperatura media anual de 25 grados centígrados, la riqueza acuífera del lugar le ha valido poseer uno de los suelos más fértiles del estado, condicionado acaso por la salinidad característica del suelo con clima tropical. La flora y la fauna, tan variadas como abundantes, permiten tener una idea acerca de las condiciones vitales imperantes en la llegada de los primeros habitantes de la región. El topónimo Tuxtepec, de indudable filación náhuatl, proviene de la expresión Toxtepec, compuesta de las palabras Toxtil, conejo, tepetil, cerro y de la terminación C, apócope de co, que significa en, siendo etimológicamente su significado en el cerro del conejo. Es conveniente dejar en claro que la expresión Toxtepec identifica en el mundo prehispánico al lugar de residencia, es decir, al poblado que lleva ese nombre, de donde resulta incorrecto expresar que la palabra Toxtepec proviene del vocablo Toxtepetl, porque de esta manera nos estaríamos refiriendo exclusivamente a un lugar geográfico, y no al asentamiento humano ubicado en el cerro del conejo. Así lo entendió acertadamente el paleógrafo español al escribir en la matrícula de tributos la expresión Toxtepec Púo, que significa pueblo. Este topónimo le fue puesto probablemente durante las primeras avanzadas nahuatizantes de la cuenca, hacia el preclásico temprano, ya que se desconoce su nombre primitivo, y en virtud de que la agrupación tribal privigenia tuvo su primer asentamiento en las zonas altas a dos kilómetros al oeste de la actual ciudad toxtepecana. De ahí tenemos que el símbolo de Toxtepec, tal como aparece en el códice mendocino, presenta tres elementos fundamentales de identificación. Uno, dos franjas horizontales, amarilla y roja respectivamente en la base. Dos, el cerro, con su característica representación en color verde, y tres protuberancias en cada flanco, y tres, el número o advocación que apresenta la cabeza del perfil de un conejo, con las orejas hacia arriba. Siguiendo a Ulises Valiente, el elemento fundamental de esta representación se encuentra en el glifo Tepetl, cerro. De acuerdo con el pensamiento náhuatl, una enorme serpiente hundía su cuerpo en la tierra, y al entrar y salir formaba promontorios con su cuerpo. De ahí nacen los cerros. Las cuevas eran las fauces abiertas del gran ofidio. Así, el cuerpo de la serpiente encorvado forma el cerro, y con sus fauces se aferra a la tierra. Al glifo Tepetl se le representa con el color azul turquesa en los bordes, verde medio alrededor del centro y verde oscuro en la parte central. En los laterales se asoman las costillas de la serpiente, representada por tres volutas o rizos laterales en la parte media del glifo. La cueva, denominada en náhuatl como Oztotl, es a su vez la mítica oquedad de la que salieron los antiguos nahuas, el Chicomostoc, lugar de las siete cuevas, representado en la historia tolteca-chichimeca como una gran matriz de cuyo útero emerge en los pasos de los primeros pobladores. La cueva es sitio de habitación del hombre primitivo y es también la entrada a los submundos donde se descansa eternamente. Su representación, como una serpiente que abre las fauces, permite ver la boca delineada en color amarillo y las encías del reptil pintadas en color rojo, colocadas siempre como dos franjas en ese orden, roja la superior y amarilla la más próxima a la base. En la parte superior está colocada la representación de Toxtil, conejo. Su cabeza está montada a partir del cuello, es de color café con pequeñas líneas de color negro que dan la idea del pelaje. Hacia la unión con el cerro, el color café se va degradando hasta alcanzar el color blanco. La figura está dibujada de perfil, orientada hacia la derecha y se aprecian dos dientes protuberantes que sobresalen de su boca. El ojo es un óvalo blanco con un punto negro en el centro, que figura su pupila. Con el tiempo y la llegada de los españoles, la expresión se castellanizó comúnmente como tuxtepeque o tuxtepeque, hasta llamarse como se le conoce en la actualidad. Quien primero dio una interpretación al término náhuatl fue Borunda. Como el hueso también es símbolo de duración y el conejo de habitadores de cuevas y algunos picachos verticales iguales y vistos a distancia competente se asemejan a las orejas del conejo, se trató algunas serranías que lo representan de Toxtepeque. Sin embargo, su interpretación es de poco fiar, porque en el mundo prehispánico el conejo poseía diversas interpretaciones, lo mismo se asociaba al otoño que a la luna. Para los antiguos mexicanos, el conejo era el numen de la agricultura, de la fertilidad y de la embriaguez, y se hallaba íntimamente ligado a la tierra y la luna. En la leyenda tolteca de los soles, por ejemplo, al formarse por cuarta vez el universo y sus pobladores, aparecieron en el firmamento el sol y la luna. Esta, al querer brillar más que el sol, motivó que Papastal la arrojara un jarro con figura de conejo, disminuyéndole su brillo y dejándole esta figura impresa en la faz, de tal manera que el conejo y la luna, símbolo arquetípico de la fertilidad, se encuentran unidos en la mitología prehispánica. Por ello resulta común encontrar en varios códices antiguos la representación del conejo saliendo del arco de la luna. Por tanto, es fácil pensar que aquellos lugares fértiles, bondadosos y pródigos, poseedores de los atributos del conejo, fueran llamados toxtepec, en el cerro del conejo, en el cerro de la fertilidad y la riqueza. Es difícil precisar en qué momento y bajo qué circunstancias específicas llegaron los primeros pobladores a la región del Papaloapan, concretamente al Papaloapan medio, donde se localiza la ciudad de Tuxtepec y sus inmediaciones. ¿Cuál fue la ruta que tomaron y cuáles los motivos últimos que los trajeron hasta aquí? Podría incluso especularse sobre algunas civilizaciones arcaicas diseminadas en la porción media del país. En la actualidad, reconocemos que la cultura de mayor influencia y significación en el Golfo de México fue la Olmeca, cuyas corrientes migratorias fueron extendiéndose por toda la cuenca del Papaloapan, tomando diferentes nombres, lo mismo que hacía el norte y sur del país. Así lo demuestran los restos arqueológicos encontrados en la zona y ejemplo de ello es la extraordinaria similitud que presentaban los montículos ubicados en terrenos de San Bartolo con la disposición del centro ceremonial de la venta en Tabasco. Sin embargo, sin más elementos de investigación sobre el horizonte arqueológico de la región, es imposible dar una respuesta faciente al gran enigma que representan los pueblos primitivos de estos lugares. En la periferia encontramos hoy dos grupos técnicos importantes con características particulares, pero afines en muchos aspectos. De cualquiera de ellos pudieron desprenderse los primeros pobladores de Toxtepec, o por qué no, si se quiere pensar en un eclectismo tribal. La idea más aceptada es que luego de asentarse en la parte baja y avanzar más allá de la zona pantanosa, los Olmecas arqueológicos tomaron la designación de Popolucas, y bajo esta denominación o alguna otra más primitiva, un grupo de ellos en tiempo inmemorable dejaron las llanuras del Sotavento para dirigirse a las montañas siguiendo los márgenes de los ríos. Esta ruta natural de expansión hacia la Sierra Juárez y la Sierra Mazateca ha sido denominada ruta Olmeca. Si Toxtepec no estaba fundado ya, ellos lo fundaron a su paso en la ribera del Papulopan. Sin lugar a dudas, como muchos pueblos remotos, los habitantes de Toxtepec buscaron la margen del río para efectuar sus asentamientos. Podemos imaginar las características biogeográficas que encontraron a su llegada. Caudalosos ríos y selvas inexpugnables que representaban un reto a la vida misma, pero que escondían su seno la tierra fértil para sobrevivir. Exóticas aves de plumajes hermosos y animales salvajes confundidos entre las alimañas de los pantanos. Con todo, no era un lugar totalmente hospitalario, pero tampoco era inhóspito. El Papaloapan, a lo largo de su cauce, hacía abramar sus majestuosas aguas, cuando el trueno del temporal derrumbaba a los aguaceros con presagios de tormenta. Esta furia ensordecedora del río, que se repetía anualmente sembrando con su manto de muerte a ambos lados de la ribera, hacía revivir la vida y la vegetación, con renovados bríos entre el légamo, invitando a la esperanza. En general, a todo lo largo de la cuenca, de toda esta vasta región, atravesada por innumerables heridas líquidas, el hombre y el agua se confunden en una simbiosis característica, en una identidad cotidiana y a veces inarrancable, vital para la supervivencia del trópico caluroso.